No hay miedo, no hay miedo Que nada, no hay miedo Que nada, ahora tienes Saldad tienes, voluntad tienes Votar, ahora tienes Frio, tienes Votar De llegar 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 Un grito Nas ondas Espalha o teu Caminho teu Destino teu Andar Enquanto Teo Sossego Teo Brilho Do Teo Mar Quanto Teo Gracias.